Hola soy TF Coyote F1 y esta vez le estoy trayendo, no es un video review, pero es un video que seguramente va a ser muy especial Ahora no estoy en mi casa en Ñuñoa, en Santiago, sino más bien estoy en... Ahora me encuentro en Quintero, en la quinta región, en la región de Valparaíso, en la casa de mi abuelo Y esta vez aproveché, previo a la Navidad, a hacer esta grabación, pero la subiré cuando esté en Santiago ya Pero bueno, esta grabación, como les decía antes, es muy especial porque como pueden ver Esto es una réplica de... Es una réplica de la pareja, bueno de mi pareja favorita de Transformers Prime En versión juguete Mi pareja favorita de Transformers Prime, en versión juguete De Optimus Prime Con Arcee Porque como pueden ver ahí Optimus Está tomado de la mano con Arcee, como ustedes pueden ver Aunque no tiene mucha movilidad en la cabeza este Igual quise que se miraran a la cara, aunque no tuviera movilidad máxima en la cabeza Bueno Yo sé que... Se aprecia esta parejita, esta pareja, se aprecia... Bueno, se aprecia que en el capítulo Scraphead de Transformers Prime Que optimus tiene una relación como amorosa con Arcee Es que son amigos Los dos son amigos Y eso se puede apreciar en ese capítulo Ese es donde van al... Scraphead Ese es donde van a... Van al... Van al Ártico Y... Y están demasiado cansados por las condiciones Que es una exploración que hacen por ahí Y bueno Esta es mi pareja favorita Tal como les dije Y... Me encantó Esta relación que tiene Optimus Con Arcee Y bueno Ya no tengo nada más que decir Solo espero que comenten Que hagan click en me gusta Y todo eso Nos vemos Soy TFCoyoteF1 Chao Que estén todos bien Cambio y fuera ¿Quién más tengas en algún pénam Fin? A Yo S